Solo tengo que caminar de tu mano Solo tengo que cantar a tu lado Solo tengo que caminar de tu mano Solo tengo que cantar a tu lado Trae tus melodías en lugar 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 Calen los muros, rompes cadena Desacta la alta, la vida hasta los tiempos y los muertos Resucitarán Enferma, su sana, triste, alegre, levanta caído Tú nos das una oportunidad Una oportunidad Cumbia, cumbia, para que tú Solo tengo que caminar de tu mano Solo tengo que cantar a tu lado Solo tengo que cantar a tu lado Solo tengo que cantar a tu lado Trae tus melodías en lugar 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 Calen los muros, rompes cadena Desacta la alta, la vida hasta los tiempos y los muertos Resucitarán Enferma, su sana, triste, alegre, levanta caído Tú nos das una oportunidad Una oportunidad DJ Pardo Trae tus melodías en lugar 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 Digo, también pulsa DJs También pulsa DJs